El técnico José Yacone, el gerente y miembros de la Junta Directiva del Municipal Pérez Celedón viajarán este miércoles a Miami para estar en el sorteo de la Liga con CACAF. Ahí se conocerá el rival de los Guerreros del Sur para este torneo que arranca a finales de julio. Va a haber una comitiva de cinco personas de la institución, en donde estará el licenciado Juan Luis Artavia, don Fabio Vargas, don Armando Esquivel, el profesor José Yacone y mi persona. Ya estaríamos viajando a partir del miércoles en la mañana y después de ahí en la noche ya sería el sorteo. El jueves 24 estaríamos ahí en un congresillo técnico que siempre se hace. El 25, lo que son los gerentes de los clubes, pues tienen que estar en una capacitación y ya por la tarde ya estaríamos volviéndonos acá. El gerente Jonathan Murillo ya conoce cómo es jugar este certamen, pues lo vivió algo muy similar con el Santos de Guapiles, con el cual llegó hasta una final. Ya que tengo experiencia yo, puedo decir que es un torneo accesible. El área pues da para ir avanzando, inclusive si nos tocara algún equipo del Caribe que están entrando tres este torneo a competencia. Entonces por ahí la idea o la consigna del mismo cuerpo técnico de la junta directiva es llegar a la final y tratar de ganarla. Entonces vamos muy serios, vamos a dar lo mejor en sí para que el pueblo de Pérez de León también tenga esa alegría. La Liga con CACAF tendrá tres equipos costarricenses. 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 La Liga con CACAF tendrá tres equipos costarricenses.